Hola amigos, hoy vamos a practicar este gancho, que es un gancho a cota, forma de cota, y son un buen ejercicio, simple, y también son un producto que se venden bastante bien, por lo menos yo lo vendo bastante bien, se pueden hacer de varias vendidas, aquí yo lo estoy haciendo con varilla de 3 octavos, pero se pueden hacer con varilla de 8, también con varilla más grande si quieres, pero yo lo voy a practicar con esa varilla, y vamos a ver como lo hacemos, y de nuevo lo voy a practicar todo arriba de la cara plana sin usar el cuerno, para que no tiene un gancho, y nada, vamos a ver como hacemos este ganchito. Bueno, primera cosa, y sacamos la punta. Cuando hacemos la punta. E la bota es el que nos llamamos la pregunta. Y nos vamos ver en la Medicaid. Y nos vamos al sucks de hasta que elرة... Y tenemos el que usar el arriba y se le vañe a escuchar, me poranzamos, y nos Dubai, de nuevo. vamos a hacer una punta bastante un poco larga como 3-4 centímetros de longitud a este punto luego tenemos que hacerle la voluta a la punta vamos a ver cómo lo hacemos vamos a aflorar el junte, golpeamos y tenemos la voluta ahora vamos a calientar de nuevo y le vamos a dar la forma del gancho enfriamos la voluta ahora tendemos a cortarlo ahora vamos a cortarlo a la longitud que queremos pero vamos a hacerlo pasado el gancho porque si no no podemos hacerle el sitio por el clavo entonces vamos a elegir la longitud que queremos lo vamos a marcar luego vamos a calientarlo lo cortaremos vamos a cortarlo ahora vamos a cortarlo un par de tenazas yo podría ya hacerlo ahora donde va el clavo luego lo voy a calentar de nuevo y lo voy a enseñar bien siempre sacamos eso del junte ahora vamos a cortarlo cuando tenemos gente enfoquemos como un cubo de material lo vamos a anchar así luego lo vamos a limpiar bien para hacerlo bien redondo y vamos a asegurarnos que estira en línea esto con el gancho si no estuviera en línea vamos a en la morsa lo coquemos otra tenaza y hacemos este trabajo de ajustarlo de esta forma lo mejor andar en la morsa es más simple esto aquí tenemos nuestro gancho de jota y la cuquera se puede hacer en caliente o se puede hacer luego en frío mejor hacerlo en frío para mí porque tanto tenemos que limpiar también la parte por arriba para dejarla más redonda vale como veis es una es una práctica rápida y bonita queda un producto que se puede vender bien y nada eso es vale espero que os gustó el vídeo hasta luego chicos